Andele, y como dice que dijo, échale música Roberto Hablame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú bien que ya estoy convencida De que tú no puedes dar lo que intentes olvidarme Siempre volveré, una y otra vez Siempre volveré, siempre volveré Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe dudante si el sal de la costumbre de él Es muy más fuerte que el amor Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Sé que volveré, una y otra vez Una y otra vez, siempre volveré Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir por ti, y eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe dudante si el sal de la costumbre de él Es más fuerte que el amor El amor El amor El amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!